Muy buenas gente, yo soy Coronar y hoy estamos en un nuevo día, hoy hay un nuevo directito de la comunidad 3, ni uno de los de 3, sino 3 y es que, bueno, hoy pensaba hacer vídeo, pero no me ha dado tiempo y quería enseñaros unas cuantas cosas ya y quería hacer unas cuantas cosas que digamos que requieren mucho trabajo y son muy largas y muy faenosa para hacer un video. Para hacerlas en un solo vídeo, para grabarlas en un vídeo. Entonces he pensado que podemos hacer un directo en la plataforma morada, que os dejo el enlace en la descripción ahí abajo y lo que vamos a estar haciendo es, mirad, con este mod, que se llama Botania, que es, bueno, ya supongo que mucha gente lo conocerá, pero los que no conozcáis pues son flores, que hacen cosas mágicas. Entonces se viene, se viene Cornar florista, Cornar florista, al final lo que tengo aquí puesto son unas flores estas que con carbón producen maná, ¿vale? Y el maná son los rayos estos verdes que se va acumulando aquí en estas piscinitas, ¿vale? Aquí y con este maná pues podremos hacer cosas, ¿vale? Entonces yo lo que estoy haciendo ahora mismo es guardando maná para esta tarde. Bueno, y aquí tengo, ¿veis? Aquí tengo por ejemplo esto, que esto es como si fuera una batería de maná. Yo lo pongo aquí. El maná se va de la piscinita esta. Es que de verdad se llama piscina de maná. O sea, es que son muy cutres con el nombre y se llama piscina de maná. Pero bueno, ¿veis? Y ya esto se ha llenado más. Entonces yo lo que estoy haciendo es simplemente guardando maná, ¿no? Para cuando esta tarde ya estemos, hacer varias cosas. Porque este mod, este mod, mod, perdón, tiene cosas muy, muy chulas. Como por ejemplo un boss final y algunas otras cosas, reliquias, artefactos bastante chulos y tal. Entonces quiero a ver si me da tiempo de esta tarde pues hacerlo todo y matar al boss. Y matar al boss varias veces, ¿vale? Aparte también quería hacer unas cuantas cosillas. Como por ejemplo levear esto y subir de nivel otras cosas más. He hecho esto aquí que con el aparato este de minar, ¿vale? He hecho esta sala por aquí y le di la vuelta para que picar ahí. Y pero fijaos, tío, me he encontrado con esta cueva que la voy a tener que limpiar también. Porque es que esto, a mí es que esto me da mucho coraje. De verdad que me da mucho coraje. Entonces yo creo que lo que haré será limpiarla, quitarle todos los ores y tal y guardarlo los ores. Ya que estoy, porque además esto, lo que sí me sirve, que me va a venir muy bien, es para subir minería. O sea, yo solamente pico los ores y creo que los ores me dan más experiencia que picar, pues por ejemplo, ¿qué te digo yo? Piedra, ¿sabes? De hecho si hago así, me da como cuatro, creo que eran seis de minar cada uno. Cada bloquecito que he picado me daba seis. El carbón, no sé cuánto me dará. A ver. El carbón creo que me ha dado tres. O sea, que el hierro da el doble que el carbón, ¿vale? Al picarlo. Esto no sé cuánto da. A lo mejor no da nada, ¿sabes? A ver. Esto da como cuatro, ¿no? O cinco. Cuatro, cuatro, creo que yo creo que eran cuatro. O tres, yo no sé. Creo que es como o el nivel del carbón o un poquito más. Pero bueno, el caso que lo que nos ahorramos es tener que picar todo... Además, es que esto debe estar bastante profundito. Lo que nos ahorramos es tener que picar todo lo... Pues toda la piedra esta. Entonces, como ya solamente tenemos los ores... A ver, por una parte está muy bien por queso, porque nos quitamos mucho... Mucha morraya. Pero por otra parte, no me gusta porque queda muy, muy feo. Es que queda súper feo, tío, así. Pero bueno, yo qué sé. Al final es más cómodo para picar, es más cómodo para subir niveles de minería. Y bueno, ya de todas maneras no se puede hacer nada porque ha sido así, ¿sabes? Ha pasado al quitar el mod del Create, que el mod del Create ponía un montón de bloques. ¡Uh! ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Ah, mira! Otro libro de estos. Bueno, pues me lo quedo. Mira. ¡Eh! Experiencia en Bus. No, esto no me interesa. Esto ya lo tengo. Esto es Redstone. Ah, pues tampoco. A ver, esto de aquí. ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale. Esto es una rabín normal y corriente. ¿Hay diamantes? A ver si con un poquito de suerte encuentro diamantes y todo. ¡Míralo! ¡Ah! ¡Míralo! Un diamantito de gratis. Que nunca viene mal, ¿eh? Porque esto, mirad. Esto. Lo bueno que... Vale, mirad. La piedra me da uno. ¿Vale? Me da uno de minar. Y el diamante me ha dado... No se ha visto. Muy bien, Corner. Eres genialísimo. No se ha visto. Pero... Yo creo que me daba más, ¿eh? No sé cuánto. Más. Vamos a... Vamos a... No sé cuánto, ¿vale? Pero me daba más. Ya está. Y... Y bueno, esto también me sirve porque los bloques estos de diamante me sirven para... Para... Eh... La... Las... 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 Las jaulas de mobs. ¿Vale? Para que vayan más rápido. Que eso no sé si vosotros... Si lo sabéis vosotros. Pero funcionan más rápido. Sí. En vez de ponerle piedra abajo. Le pones un diamante. Ahora tengo que encontrar el camino a mi casa. Que es por... Es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Es por aquí. Sí, sí. Es por aquí. Vale. No me he perdido tanto. Vale. Menos mal. Porque yo... Ya sabéis que yo siempre me pierdo en estas cosas. Vale. Eh... Una vez que tenemos esto, voy a empezar... Ah, vale. Oh... ¿Dónde estaba el hueco? Aquí. Quiero poner... Para ir ampliando esta zona de aquí. En plan poner el... El miner. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y que vaya picando. Para... Eh... Para ahí abajo poner las granjas. ¿Vale? Las granjas del... Del... Mística Agricultura. Entonces... Bueno. Pues ya que estoy. Voy a guardar todo esto aquí. Todo esto. Lo guardo aquí. Eso ahí también. Y... Eh... Lo que sí voy a hacer. Que lo voy a hacer ahora mismo. ¿Vale? Para que lo... Para que lo veáis vosotros. Es el... Ah... Altar... No, espérate. Eh... Altar de... No sé qué. Ostras. La de altares que teníamos. Hay un montón de altares. Yo no sabía que había tantos. Ritual altar. Glyph altar. Moon. Purpur. ¿Qué es esto? Ah, no. Esto es un cubo. Esto es un cubo. Vale, vale, vale. Runic altar. Vale. Lo que nosotros necesitamos... Es este. El runic altar. Del botania. ¿Vale? Stone altar fire bowl. No tengo ni idea de lo que es eso. ¿Y esto qué es? Book of shadow altar. Vale. Esto no sirve. Eso simplemente es un bloque. ¿Vale? Y esto de aquí. Natural altar. Incense altar. Madre del amor hermoso. El fey. Esto sí. Pero hay algunos que no sabía cuál era, ¿eh? Bueno, el caso. Hacemos esto, ¿vale? Eh... Joder. Siempre me equivoco, tío. Es aquí. Hago así. ¿Vale? Y me da el runic altar. ¿Vale? Ahora, con este altar, lo que vamos a hacer son las runas del botania. Que, mira, si yo le doy aquí a la U, espero que me lo ponga... Ahí está, mira. ¿Veis? Podemos hacer todas estas runas. Entonces, para hacer la runa esta, pues, por ejemplo, dice la runa del aire, ¿no? Pues se necesita el polvo de maná, que esto creo que se hace con restos, ¿no? Ah, bien, sí. ¿Veis? Con restos. Eh... Como digo, pues, el polvo de maná, más un lingote de esto de maná steel, una alfombra, una pluma y una cacharra de esta, un hilo, y nos da dos runas de aire. Y las runas estas, ¿veis? Por ejemplo, esta, la de Alfein. Esto, de Elementium. Esto todavía no lo podemos hacer. Pero, una... Ah, ya nos dice, y nos dice la cantidad de maná que necesita, ¿vale? Pero, como digo... Ostras, ¿esto qué es? Una runa de Asgard, nederite. Root or bifrost. Vale, vale, vale. Estos son cosas ya más avanzadas, ¿eh? Estos son cosas más avanzadas. Pero bueno, como decía... Espera un momento, me ha salido una cabeza de... ¿Por qué hay una cabeza de...? No lo sé. El caso. Vamos a poder hacer todo cositas de estas, ¿vale? Esto ya lo vamos a poder hacer también. Nederite, ¿por qué me está...? Vale, las runas se supone que de este más... Ah, porque este es como el addon del botanía. El Mythic Botanía. Vale. Ese mod no lo he usado nunca, pero espero que lo usemos esta tarde. Yo creo que podemos llegar, ¿eh? Si nos ponemos las pilas, ¿vale? Yo creo que podemos llegar a pasarnos el botanía del tirón matar al boss. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Estoy casi seguro que sí. Además, aquí tengo... Aquí tengo... Estos son 8... Son 32 flores de estas, ¿eh? Echándole carbón ahí todo el rato. Que eso es un montón. Y tengo aquí 16 más por si acaso. Por si hicieran falta. Como digo, voy a generar un montón de maná. A guardarlo en las cositas estas. Y esta tarde le damos caña. Gente, pasaos que estoy ya en directo. Pásense nomás. Pásense nomás. Plataforma morada. Os dejo el enlace en la descripción. Guiño, guiño, codo, codo. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!